De una ruta de tapas por toda la ciudad, en la que en algunos casos se han hecho hasta tapas especiales para esa ocasión, por lo tanto vamos a poder disfrutar de algo que va a tener de duración solo ese fin de semana. Por lo tanto, para mí como alcaldesa estoy más que satisfecha de la buena colaboración que ha existido entre Alao, Apime y el Ayuntamiento, por supuesto, y me gustaría agradecerles a ellos siempre la colaboración que nos prestan, porque sin ellos es verdad que en estos tiempos en los que a lo mejor la administración no llega, llegan ellos.